Hace unas semanas, hice una encuesta en la sección de comunidad del canal preguntando si habían visto The Sopranos. Esto con el propósito de estudiar un poco si vendría bien hacer videos relacionados a la serie, porque realmente tengo muchas ganas de hacerlos. La votación estuvo completamente dividida, 50% dijo que sí y el restante dijo que no. Debido a ese resultado decidí hacer este video sobre el porqué The Sopranos es la mejor serie de la historia y te lo explicaré sin spoilers, con la intención de convencer a los que respondieron negativamente y de igual forma para aquellos que ni siquiera habían escuchado ese nombre, se interesen. Pues al ser una obra nacida en 1999 y terminada en el 2007, no muchas personas de nuestra generación la conocen, principalmente porque durante esa época no existían las redes sociales o apenas estaban naciendo y el formato de las series, sobre todo del estilo criminal, no estaba arraigado en la gente y me atrevo a decir que sin The Sopranos no existirían muchas de las grandes series actuales. Cuando alguien me pregunta cuál es mi serie favorita, siempre digo que es Game of Thrones. La he visto de inicio a fin unas ocho o nueve veces, ya perdí la cuenta, pero sé que no es la mejor porque tuvo temporadas lamentables, sobre todo las últimas dos, pero el honor de la mejor serie de la historia se la doy sin lugar a dudas a The Sopranos. Claro que no hay que dejar a un lado a Breaking Bad, que podría ponerla al mismo nivel. Esta serie la he visto tres veces, sí, me comí los 86 episodios en tres ocasiones, pero eso hace ver que para dedicarle tanto tiempo a una misma serie es porque tiene mucha calidad o bueno, o soy solamente un fanboy. La historia se centra en Tony Soprano, un mafioso de Nueva Jersey que forma parte de la familia criminal Dimeo y que no solo se enfrenta a los problemas de su trabajo, sino también a problemas personales con su esposa, sus hijos y su madre, además de sufrir algunos problemas psiquiátricos. Es seguramente la serie más completa en cuanto a diversidad de personalidades, de situaciones y cuyos eventos van de la mano con la actualidad del mundo real. Es decir, la historia se desarrolla como si sucediera en el mismo espacio de tiempo que el nuestro. Hay muchas referencias políticas, sobre todo con el tema del terrorismo luego del ataque a las Torres Gemelas. Incluso, si mal no recuerdo, también hay algunas referencias al escándalo de Bill Clinton con Monica Lewinsky. Explora la naturaleza humana y eso lo vemos cada vez que Tony visita a su psiquiatra. Este es el aspecto más importante de la serie porque eventualmente va descubriendo cosas de sí mismo que había reprimido. Explora elementos del existencialismo y el nihilismo, abarca enfermedades mentales como la depresión y también la ansiedad. Lo bueno de esta obra es que demuestra cómo está tan estigmatizado ir al psicólogo o al psiquiatra a sanarte porque nos perciben como locos o débiles si acudimos a uno. La cantidad de temas que toca en los 86 episodios es impresionante. Es un desglose de la sociedad americana porque nos muestra la discriminación sufrida por los italianos cuando llegaron a los Estados Unidos y también décadas después. De igual forma muestran cómo Tony tiene pensamientos racistas contra la gente negra. Incluso se habla de la estigma de la homosexualidad dentro de la comunidad italoamericana y sobre todo dentro del mundo criminal. Al mismo tiempo se muestra el rol de la mujer dentro de la familia tradicional católica italiana y cómo se intenta romper ese estereotipo a través de Meadow, la hija de Tony, y en cierta medida a través de Carmela Soprano, que es uno de los personajes femeninos más fuertes que he visto en películas o series. Claro que este mundo súper tradicional de venerar a la familia sobre todas las cosas de tener un comportamiento moralmente adecuado choca contra la hipocresía del estilo de vida de Tony, quien es infiel, apostador, empedernido, violento e intolerante con cualquiera que no se someta a su voluntad. Es decir, un pecador en todo el sentido de la palabra. Este vídeo es corto, va a ser corto, porque creo que lo amerita para que la gente de verdad vea mis razones sobre esta serie, porque realmente siento que, como dije al inicio, no está muy bien valorada en nuestra generación, la gente que va desde los 20 a los 30 años, porque no es tan famosa por el tiempo en el que se desarrolló. Así que espero que los haya convencido. Si les hablo más, entonces les daría demasiados spoilers y esa no es la intención. Así que muchas gracias por escucharme y hasta pronto. Gracias por ver el video.